Acabamos de estar en la Toyota y acabamos de comprar un carro en Nisam y aquí estamos nos están entregando es un carro muy bonito es tan precioso estamos aquí en la agencia Toyota y aquí está el carrito en el interior todos los asientos son de piel acentos de piel esto es de piel automático con pantalla esto con gasolina esto está muy bonito bien arreglado incluso polarizado estos son los asientos traseros aquí muy bonito todo de piel y aquí estamos aquí aquí con este carro que llantas siempre con el costado con rines de agamino paros impecables y aquí está el carrito aquí me quedo con Gasparco TV Gasparco TV y aquí la entrega del carrito aquí en Gasparco TV en la agencia Toyota cuídense mucho buen día suerte buena atención yo le recomiendo la agencia Toyota nos dieron un carro a un inmejorable precio cuídense mucho buen día y suerte gracias 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 gracias